Colombia 3.0 reúne a los creadores y fanáticos de sectores como animación, videojuegos, desarrollo, móvil y web, música, monetización, marketing y publicidad digital. Y este año tendremos nuevas actividades, como el circuito digital, donde habrá una muestra de lo que se hace en Colombia en contenidos digitales. Es espectacular, realmente todo el juego de luces, la música electrónica, la intervención, pues tanto del ministro como de la viceministra, en un ambiente realmente muy relajado, muy ameno. Créanme que todas las personas que estamos como metidos en todo este mundo de los contenidos digitales, somos como del perfil un poco más relajado, entonces agradecemos mucho pues toda esta oportunidad de hacer networking y conectarnos con los contenidos digitales. Soy un joven emprendedor y esta es una gran oportunidad para hacer conexiones, empezar a ver como la industria y como otros medios digitales y artistas están vinculados en este mundo digital. Es muy bonito como encontrar un estado del arte ya tan organizado, o sea de toda esta parte ya digital aquí en Colombia, la verdad me siento orgullosa de que esté creciendo y de verdad ya nos sentimos fuertes para hacer más industria. Y bienvenidos de nuevo a Colombia 3.0.